La óptica gafas, una forma diferente de ver bien la vida. Ángel Jara, es agente policial de la policía de Santa Fe. Ayudó a salvar la vida de un menor de la ciudad de Las Toscas. Trabajó mucho tiempo acá en Florencia, estuvo en El Rabón, al menos lo que recuerdo, y ahora está por la ciudad de Las Toscas. Ángel, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Narciso? Buenos días a toda tu audiencia ahí de Florencia y zona. ¿Cómo estamos? La verdad que muy bien. Gracias, Ángel, por estos minutos. Bueno, fuiste a Noticia el fin de semana. No pudimos chorar el lunes por tu trabajo, que se había complicado. Contanos un poco qué es lo que pasó, porque, bueno, has trascendido en los medios por esta tarea solidaria que tuviste en la ciudad de Las Toscas. Sí, antes que nada, claro, sí, cortito. Yo no trabajo en Las Toscas, yo trabajo en San Antonio. Ah, ¿y sos de Las Toscas o de San Antonio? Yo vivo en Las Toscas. Ah, perfecto. Ahí está. ¿Y sos nacido y criado en Las Toscas? Nací en Rosario, en realidad, pero sí, fui criado acá, en Las Toscas. En la ciudad de Las Toscas. ¿Y el hecho ocurre concretamente en San Antonio? Bueno, así que yo la llevé a la pileta y con la que va, mi oír se concurren ahí. Ajá. Perfecto ¿Cuántos años tus hijas Ángel? Bueno Mi hija mayor tiene 8 años Ella nada Muy bien, ya compite y bueno Mi hija más chica tiene 3 años Chica de igual manera ambas ¿Y llevaste a A la más chica? A la más chica ¿Es a la pileta del club social? ¿O no? No, es una piscina privada Donde enseña natación Ah, perfecto, muy bien ¿Habías llevado y te encontrás Con esta situación? Mirá, yo Te soy sincero Suelo llegar tarde a todos lados Tengo Esa mala reputación De llegar tarde a todos lados Ese día, ese único día Llegué 15 minutos antes Porque fui a hacer un mandado a un negocio Y como estaba cerrado Pasé por la pileta Para esperar a mi hija 15 minutos antes 15 o 20 minutos antes Ajá Y bueno, cuando llegué al lugar Escucho que el profesor Pide auxilio Me dice Jara que me ha pedido Ayúdame por favor Me pareció extraño que me llame Veo a los niños llorando ahí Cerca de la pileta Bueno, el peor de los escenarios posible Estaban... ¿Cuántos chicos eran más o menos? Yo no recuerdo bien No sabía decirte Pero ahora han sido ocho chicos Por ahí Ajá ¿Y esto qué horario fue? Y esto fue la 17 Ah, la hora de la tarde Ajá Y de alguna manera Por lo que leí por ahí Contuviste la situación, ¿no? O sea, yo cuando llegué El profesor Que en ningún momento Dejó de estar pendiente Y de trabajar Yo llegué El profesor Estaba haciendo RCP Siempre pendiente Siempre firme Se reentiende Su estado de nerviosismo Estaba muy nervioso Por la situación Aunque no es para menos Claro Y bueno Al llegar yo Como que por ahí Una mente un poco más fría Fue un complemento mío Perfecto para la situación Y así que Entre los dos Pudimos Pudimos Traer una vuelta La vida feliz Claro Bueno, para tener en cuenta Pelea Situaciones difíciles Suicidio La familia llora Se enoja con la policía Se enoja incluso A veces Están conmigo Se han enojado En alguna oportunidad Y uno entiende Porque tenés que descargar La bronca en ese momento Y eso es normal Así que de alguna manera Tenés una gimnasia en esto Porque cuántas veces Te ha tocado Llegar un accidente Una o dos pérdidas Más si la persona Que murió de joven Familia que No encuentra consuelo Es decir Era una situación compleja Y estás acuprado A estas situaciones Mirá No es la primera vez Que estoy en una situación En la cual Se salga una vida De una persona Nosotros en la policía Tenemos estas cuestiones Lo tengo todos los días Pero En el año No, tenés seguro La tenés Sí, sí Nada más que nosotros Nos somos de contar Estas cuestiones Porque Tampoco le dejan La superioridad Eso es cierto Claro Y la profesión Tampoco te lleva A comentar Estas cuestiones Uno lo hace Por vocación Pero No sé si te habrá pasado Pero yo me acuerdo Antes cuando empecé A trabajar en esto Había un accidente Yo lo quería contar Hoy día para mí es habitual Accidente Pelea Ganamiento Me junto por ahí Ya sea con mi familia O mi amistad Perfío hablar de cualquier otra cosa Menos de mi trabajo Porque ves cada tanto Te enterás de cada cosa Algunas cosas Como puede ser que haya pasado Y que nunca va a trascender Porque Son gente con poder Y lamentablemente No se los puede tocar Si no eso trae consecuencias terribles En fin Pero digo Con el tiempo Parece que uno también Lo va asimilando Y ya no le da Como era en un principio Claro Esta situación fue Así como lo decí Yo no conté nada Que soy sincero Fue mi hija de 3 años Quien le contó a la abuela Lo que había pasado Y la abuela me entró A indagar Ajá Es tu mamá, ¿no? No, no Sí, es mi vieja Mi vieja Mi vieja Empezó a Le empezó a preguntar cosas De la pileta a la nena Y la nena le contó Entonces después Mi mamá me llegó Y Como que a increparme Que por qué no conté nada Y yo le digo Porque esas cosas No se cuentan Sí Claro Tal cual No, es cierto Bueno La Este Esta criatura Está fuera de peligro Está en las toscas O el nene que está internado En Reconquista ahora Sí, internado en Reconquista Yo Tengo comunicación Con la mamá Ella me comentó Que ya está mejor Que ya está comiendo El lunes El lunes le sacaron Acá por acá tenía el dato El lunes le sacaron El respirador artificial Así es, gracias a Dios Sí Jano Ferreira Cuatro años Se sigue internado El lunes le quitaron El respirador artificial Y su evolución Y su evolución es favorable Sí Sí, sí, sí Gracias a Dios ¿Ya hay importancia Del RCP? ¿Cómo se habla? Que la importancia Del RCP De saber De saber hacer Tal cual Tal cual ¿Usted es la policía ¿Le enseñan primero A auxilio, Ángel? Tenemos un curso Anualmente De RCP Bueno, de diferentes Por ahí uno Se empapa más En estas cuestiones Bueno, yo Fui bombero Cinco años antes De entrar a la policía En la curtiambra Contra la faca Siempre fui Lígadista Así que yo tenía Una base bastante Profunda De lo que es RCP Y salvastaje Y todo un poco Claro Bueno, obviamente Para destacar Dos cuestiones La actitud Del profesor Que nunca dejó Más allá De los nervios Propios De la situación Que no se dejó Sobrepasar Por el hecho Y bueno Y tu tarea Colaborando también Con la situación Sí, sí Yo realmente Yo valoro mucho Por ahí El hecho De que el profesor Jamás Jamás Se fue del lugar Siempre estuvo Es más Cuando Vino la ambulancia Él se fue Con el Dene Yo le dije Dejadme Que yo me quedo Con los demás chicos Andando tranquilo Que yo espero A los demás padres O sea Fue un trabajo Como quien dice Mancomunado En equipo Con alguien Que jamás Pensé Que iba a trabajar así Claro ¿El profe Es de ahí? El profe Es de acá De la ciudad ¿Cómo se llama Milton Verón? Ah Milton Verón Bueno Bien por Milton ¿Es joven Milton? Sí Sí es joven Tendrá 40 años Bueno Qué situación Para él también Ángel Queríamos charlar con vos Queríamos destacar tu labor Felicitarte también Por esta tarea Te mandamos un abrazo Grande Y buen fin Igualmente Nada que agradecer Gracias Hasta luego Hasta luego Ángel Jara Agente policial Charlando con nosotros Bueno Me salvaron la vida A este nene De 4